Yo creo que todos alguna vez hemos escuchado hablar del programa Blu Radio. Resulta que la semana pasada un oyente llamó al programa para contar su historia acerca de lo que le pasó con Neki. Y esta decía así, necesito que me ayuden a hacer una denuncia o me ayuden a tener un puente con Neki porque ayer a muchos usuarios nos cerraron la cuenta sin explicación alguna. En mi caso particular tenía un millón setecientos, era parte de mi sueldo y sin explicación no me aparece la plata. Bueno, entonces ¿qué fue lo que pasó con estas cuentas? ¿Tiene esto algo que ver con que Neki esté en proceso de convertirse en una entidad financiera? ¿Qué respondió Neki ante estas denuncias? Y por último, ¿por qué es que están cerrando estas cuentas? Hola, yo soy Meji y hoy hablaremos de todas estas incógnitas, así que bueno, vamos al grano. Neki está en un proceso de cambio muy amplio, pero si observamos bien el panorama, podríamos ver algunos indicios de lo que podría pasar con la aplicación en los próximos meses. Y una de estas características es que quiere ampliar su portafolio de servicios. Hace poco, varios usuarios de mi grupo de Telegram me comentaron que les habían mandado una encuesta sobre qué productos de inversión utilizaban, así que el nuevo portafolio de servicios podría incluir algunas temáticas sobre inversión. Y si a esto le sumamos el proceso de cambios que va a tener la empresa después de convertirse en entidad de financiamiento como tal, y además los 13 millones de usuarios que tiene la aplicación hasta el momento y que va creciendo cada mes, pues no se me hace raro que cuando llegue la quincena o final de mes, pues la aplicación colapse y deje de funcionar. Esta ha sido una queja recurrente de los usuarios en el último año, no solamente con Neki, sino también con la aplicación de Bancolombia. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó con la cuenta del usuario de Barranquilla o usuarios, ya que fueron varios en plural? Pues la primera hipótesis en Blu Radio fue simplemente que la aplicación no aguantó con tantos usuarios y que empezó a fallar en algunas cuentas y por eso las bloqueó. Dejando tras esta hipótesis, Neki ayer respondió que las cuentas que se habían bloqueado pertenecían a personas que les habían dado un mal manejo o un manejo sospechoso, especificando que a todas ellas ya se les había dado previo aviso. Dice, Estas personas han sido notificadas previamente vía correo electrónico, mensaje de texto o el número Neki inscrito en nuestra base de datos de los cuales muchos tuvieron lectura de aviso. O sea que varias personas ya sabían que se les iba a bloquear la cuenta. Respecto al dinero que las personas tenían en su cuenta, Neki dice que no se va a perder y que lo único que tienen que hacer ellos es comunicarse a través de alguno de los tres canales autorizados o responder el mail del previo aviso que se les había dado. Igual les voy a dejar los tres canales en la cajita de información por si alguno lo necesita. Ahora bien, hasta el momento no se ha dicho nada del caso específico del que estamos hablando y luego de leer esto me quedó la duda de cómo así que se le estaban dando malos manejos a las cuentas de Neki. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué me podrían a mí llegar a cerrar una cuenta? Pues ustedes saben que yo no me quedo con las dudas y me puse a investigar a ver cuáles podrían llegar a ser las razones por las cuales nuestras cuentas podrían llegar a verse afectadas. La primera hace referencia a compras fraudulentas para robar un comercio, o sea una persona que paga un producto y luego reversa el pago para quedarse con su dinero y con el producto. Este tema yo lo toqué en otro video donde hablamos de las problemáticas con los pagos dentro de las cuentas Neki y se los voy a dejar por acá. Lo que pasa con esto es que cuando recibimos algún pago por algún servicio a Neki, la persona que nos envió el dinero puede contactarse con Neki y decir que este pago fue a un número equivocado para que así le reversen el dinero. En ese sentido, si este número es ubicado y muchas personas lo denuncian, pues puede que esta cuenta sea bloqueada o cerrada. Otros movimientos sospechosos son los llamados carding o robo de identidades para hacer movimientos de dinero. Y estos pueden llegar a efectuarse mediante el pishing, que es el robo de datos. Puede ser por una llamada telefónica o una página web fraudulenta. Otra cosa que puede pasar con estas cuentas, y esta es mucho menos grave, es que simplemente excedan los 8 millones de pesos sin romper los topes en Neki. Y es que se han reportado varios casos de personas a las que se les ha bloqueado la cuenta cuando esto sucede. Por aquí les voy a dejar uno. En este caso, Nicolás nos cuenta que había ahorrado 8 millones y que de un momento a otro no pudo ni sacarlo, ni moverlo, ni cancelar la cuenta. Y que después de 20 días tratándose de comunicar con el servicio al cliente, todavía no se ha resuelto el caso. Así que podemos ver que si te llegan a bloquear la cuenta, estos procesos pueden llegar a tardar un buen tiempo. Otras razones podrían llegar a ser el hecho de que se manejen pirámides dentro de Neki con diferentes grupos de personas. O el robo a comercios por medio de la transacción de un peso para falsificar luego otra transacción. Estas y muchas otras causas podrían llegar a tomarse como malos manejos de la cuenta. Y entiendo perfectamente por qué Neki no publica toda esta información, ya que muchas personas la toman para seguir haciendo fraudes. Por ahora lo que se sabe es que las personas que se vieron afectadas con todo esto van a entrar en un proceso con Neki que podría llegar a tardar hasta 6 meses. Recuerden que jamás deben dar datos a ninguna entidad vía telefónica y siempre que reciban un pago verifiquen que éste haya entrado a su cuenta antes de entregar el producto. Y que cuando alguien se pone agresivo y presiona mucho para que tú hagas alguna acción, pues lo mejor es colgar la llamada con ese cliente o bloquear el número. Por ahora los dejo con dos videos recomendados. Recuerden comentar, suscribirse, darle like. Y bueno, no siendo más, espero que tengan un muy buen día.